Quiero aprovechar esta última semana de campaña para hablar con vos y decirte que comparto mucho de lo que sentís. Sabemos que estos últimos años tuvimos problemas, pero también sabemos que la solución no es volver para atrás. No necesitamos menos industria, sino más trabajo argentino y un salario que alcance. No necesitamos cerrar universidades. No necesitamos el falso orden de la represión. Necesitamos un país con más seguridad. Argentina no necesita a quienes trajeron al FMI. Necesita resolver el problema que nos dejaron. Voy a ser un gobierno con decisión, coraje y capacidad que haga crecer a la Argentina. Este domingo venía a votar en defensa de la patria.